El pronóstico del tiempo, el reporte climático en ORT Noticias. Muy buenos días a todo el auditorio de ORT Noticias, buen día Claudia Vázquez, ya estamos de regreso con la primera edición, pero también ahora con el pronóstico del tiempo totalmente actualizado para que usted se siga manteniendo al tanto de las condiciones climáticas para el día de hoy. Y aquí la temperatura en Ciudad Victoria, 21 grados centígrados en esta mañana, las condiciones del cielo mayormente nublado para el día de hoy, se espera que así se mantenga a lo largo de toda la mañana, la posibilidad de lluvias para el día de hoy es de un 20%, aunque es baja la probabilidad, no se descarta la posibilidad de que llueva el día de hoy, temperatura máxima 30 grados centígrados, la mínima será de 20 y se pronostica lluvia alrededor de un 30% de probabilidad a las 7 de la tarde aproximadamente y para la noche esperaremos un cielo nublado. El día de mañana jueves se espera un cielo parcialmente nublado, 32 grados la temperatura máxima, 17 la mínima, un poquito de calor para el día de mañana. El viernes esperaremos chubascos dispersos y hasta un 40% la posibilidad de precipitaciones y un ligero descenso en la temperatura, 19 grados será la temperatura máxima para el próximo viernes, 14 la mínima. Para sábado y domingo tendremos un cielo parcialmente nublado, mayormente soleado y alcanzando los 29 grados centígrados como máxima el próximo domingo, 18 como mínima para el fin de semana. Y ahora sí, hacemos el recorrido por todo el estado y nos vamos al norte de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, 24 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperará un cielo parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 22 la mínima, sin posibilidades de lluvias. Sin embargo, mañana se esperarán tormentas eléctricas dispersas en Nuevo Laredo y hasta un 90% la posibilidad de precipitaciones. En Reynosa, 24 grados también la temperatura a esta hora, se pronostica un cielo parcialmente nublado para hoy, 32 grados la temperatura máxima, 22 la mínima y sin posibilidades de lluvias para el día de hoy. En Matamoros, 25 grados la temperatura en esta mañana, se espera también un cielo parcialmente nublado, 30 grados la temperatura máxima, 22 la mínima y sin posibilidades de lluvias para el día de hoy. En Abasolo, en San Fernando, perdón, 24 grados la temperatura en esta mañana, también se espera un cielo parcialmente nublado, 30 grados la temperatura máxima, 22 la mínima y un 10% la posibilidad de lluvias el día de hoy. En Abasolo, ahora sí, 23 grados la temperatura en esta mañana, también se pronostica un cielo parcialmente nublado para el día de hoy, 30 grados la temperatura máxima, 21 la mínima y un 20% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Abasolo. En Jiménez, 23 grados la temperatura a esta hora, el día de hoy se esperará un cielo parcialmente nublado, 30 grados la temperatura máxima, 21 la mínima y un 20% la posibilidad de lluvias el día de hoy para el municipio de Jiménez. En El Mante, 23 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperan tormentas eléctricas dispersas, 28 grados será la temperatura máxima, 21 la mínima y un 50% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de El Mante. En Tampico, 24 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperan tormentas eléctricas, 27 grados la temperatura máxima el día de hoy para Tampico, 22 la mínima y un 100% la posibilidad de lluvias el día de hoy, es decir que sí o sí va a llover en Tampico, se esperan tormentas eléctricas. En González, 24 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperan tormentas eléctricas también, 28 grados la temperatura máxima, 22 la mínima y un 80% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de González. En Ocampo, 22 grados la temperatura en esta mañana, se pronostican chaparrones dispersos para el día de hoy, 28 grados la temperatura máxima, 21 grados la mínima y un 40% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Ocampo. En Miquihuana, 14 grados la temperatura en esta hora, el día de hoy se espera un cielo parcialmente nublado, 21 grados la temperatura máxima, 13 la mínima, 20% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy, mañana se esperarán chaparrones dispersos en Miquihuana y un 30% la posibilidad de precipitaciones el día de mañana. En Bustamante, 15 grados la temperatura ya en esta mañana, se esperará un cielo parcialmente nublado, 22 grados la temperatura máxima, 13 la mínima, 20% la posibilidad de precipitaciones para el día de hoy. En Palmillas, 17 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperarán chaparrones dispersos, 24 grados será la temperatura máxima, 14 grados la mínima y un 30% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Palmillas. En Tula, 17 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy también se pronostica un cielo parcialmente nublado, 25 grados la temperatura máxima, 16 la mínima y un 20% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para Tula, que es una probabilidad bastante baja de que llueve el día de hoy. En Jaumabe, 21 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperarán chaparrones dispersos, 28 grados la temperatura máxima, 17 la mínima y un 30% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Jaumabe. En Yera, 23 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperarán también chaparrones dispersos. Para Yera, 30 grados la temperatura máxima, 21 la mínima y un 40% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Yera. En Jicotencal, 24 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se esperarán tormentas eléctricas dispersas, 30 grados la temperatura máxima, 22 la mínima y un 50% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Jicotencal. En Gómez Farías, 22 grados la temperatura en esta mañana, también se pronostican chaparrones dispersos el día de hoy para Gómez Farías, 28 grados la temperatura máxima, 21 la mínima y un 50% la posibilidad de lluvias el día de hoy para el municipio de Gómez Farías. En Antiguo y Nuevo Morelos, 23 grados la temperatura a esta hora, el día de hoy se pronostican tormentas eléctricas dispersas en ambos municipios, 27 grados será la temperatura máxima, 21 la mínima y un 80% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para ambos municipios. En Casas, 24 grados la temperatura a esta hora, se esperarán tormentas aisladas el día de hoy, 31 grados será la temperatura máxima, 21 la mínima, 30% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Casas. En Sotolamarina, 24 grados la temperatura en esta mañana, se pronostican para el día de hoy tormentas eléctricas dispersas, 29 grados será la temperatura máxima, 21 la mínima y un 50% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Sotolamarina. En Padilla, 23 grados la temperatura en esta mañana, el día de hoy se pronostican un cielo parcialmente nublado, 31 grados la temperatura máxima, 21 la mínima, un 20% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Padilla. En Villagrán, 23 grados la temperatura a esta hora, también se esperan chaparrones dispersos para el día de hoy, 28 grados la temperatura máxima, 20 la mínima y un 30% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Villagrán. En Güemes, 23 grados también la temperatura en esta hora de la mañana, también se pronostica el día de hoy, solamente un cielo parcialmente nublado, 31 grados la temperatura máxima, 21 la mínima y un 20% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Güemes, muy baja probabilidad de que llueva el día de hoy en este municipio. En Hidalgo, 24 grados la temperatura en esta mañana, se esperarán también chaparrones dispersos el día de hoy, 28 grados la temperatura máxima, 21 la mínima y un 30% la posibilidad de precipitaciones el día de hoy para el municipio de Hidalgo. Y por último, en San Carlos, 21 grados la temperatura en esta mañana, se espera solamente un cielo parcialmente nublado para el día de hoy, 28 grados la temperatura máxima, 20 la mínima, muy baja probabilidad de lluvia, solamente de un 10% para el día de hoy en el municipio de San Carlos. Y ahora le doy a conocer el pronóstico meteorológico general que el Servicio Meteorológico Nacional, la fuente oficial del Gobierno de México, nos da a conocer. Y el día de hoy las condiciones para lluvias puntuales intensas será en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Y la onda tropical número 50 se encuentra al sur de la península de Yucatán. Canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del país y otro sobre el Golfo de México se encontrarán en interacción con la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico que originarán las siguientes intensidades de lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Y lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en San Luis Potosí e Hidalgo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Querétaro, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos en la mayoría del país. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Y lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Yucatán. Y las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, vientos arrachados y caída de granizo pudiendo originar desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves en laderas de zonas montañosas e inundaciones en zonas bajas. Y el pronóstico para la región del Golfo de México, cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad y se prevén lluvias puntuales intensas en Veracruz así como fuertes en Tabasco y Tamaulipas, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas, ambiente cálido durante el día, nieblas en zonas serranas y viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. Y aquí en Ciudad Victoria la temperatura actual 21 grados centígrados, las condiciones del cielo mayormente nublado, se espera que así se mantenga a lo largo del día de hoy. La posibilidad de lluvia es de un 20% bastante baja, sin embargo no se descarta la posibilidad de que pueda llover hoy, de hecho hay un 30% de posibilidad de lluvia a las 7 de la tarde y bueno por la noche se esperará un cielo nublado, temperatura máxima para el día de hoy 30 grados, mínima de 20 grados, mañana se esperará solamente un cielo parcialmente nublado, 32 grados la temperatura máxima, 17 la mínima, se esperará un poquito de calor para el día de mañana y le adelanto que el viernes se esperarán chubascos dispersos y un ligero descenso de la temperatura, esto debido a la entrada del nuevo frente frío y la masa de aire polar que estará recorriendo casi la mayor parte del país. Son las 8 con 54 minutos, hasta aquí el reporte meteorológico para el día de hoy, el día de mañana claro que ya le traeremos el pronóstico correspondiente al día de mañana, por lo tanto ahora es momento de regresar con más información aquí en la primera edición de URT Noticias con Claudia Vázquez, muy buenos días Claudia. Gracias.